Estoy en el asentamiento humano Villa Escudero, ubicado a la altura del kilómetro 26 de la avenida Néstor Gambeta en Mentanilla, Callao. En toda esta zona, en todo este asentamiento humano, no existen puestos policiales. Solo hay serenos ubicados en la parte baja de este asentamiento humano, en plena avenida Néstor Gambeta, y ellos acuden cuando los vecinos realizan denuncias sobre los robos y asaltos. Según he conversado con un sereno de la Municipalidad de Mentanilla, estos robos ocurren sobre todo en la madrugada, a las 3, 4 o 5 de la mañana, y muchas veces cuando acuden a estas denuncias de los vecinos, el robo ya se ha realizado y es difícil encontrar ya a los delincuentes. Según este sereno, los robos se realizan por grupos de delincuentes de entre 5 y 6 personas. En este asentamiento humano viven aproximadamente unas mil personas y no existe un puesto policial en la parte alta de este lugar, donde ocurren el mayor número de asaltos. Podemos observar que entre las necesidades básicas de esta gente no solamente está el de agua, desagüe, pistas y veredas, sino también el problema de seguridad ciudadana se ha agudizado en los últimos años, debido a que no existe un puesto policial y la despreocupación del gobierno de Mentanilla sobre estos asentamientos humanos se ha acentuado, ya que no existen puestos policiales, no existen puestos de serenazgo y los robos y asaltos ocurren en la madrugada.